Para que yo pudiera amarte, los españoles tuvieron que conquistar América. Mis abuelos, huir de Génova en un barco de carga. Para que yo pudiera amarte, Marx tuvo que escribir el capital y Neruda la Oda a Leningrado. Para que yo pudiera amarte, en España hubo una guerra civil. New York murió asesinado después de haber viajado a Nueva York. Para que yo pudiera amarte, Virginia Woolf tuvo que escribir Orlando y Charles Darwin viajar al Río de la Plata. Para que yo pudiera amarte, Catullo se enamoró de Vesfia y Romeo de Julieta. Ingrid Bergman filmó Stramboli y Pasolini los 100 días de salud. Para que yo pudiera amarte, Chris Chanch tuvo que cantar el un cerezo en la etapa de tu casa y Garibaldi pelear a Montevideo. Para que yo pudiera amarte, las crisálidas se hicieron mariposas. Y los generales tomaron el poder para que yo pudiera amarte. Tuve que huir en el barco de la ciudad donde nací y tuve resistir a Franco. Para que nos amáramos al fin. Ocurrían todas las cosas de este mundo. Y desde que no nos amamos, solo existe un gran desorden. Poemas de amor y desamor, Cristina Peri Rossi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!